Hola chicas, ¿cómo están? Soy Dulce Hernández, fundadora de Divina por Siempre. Si es la primera vez que ves mi canal, bueno, pues bienvenida. Sí, en este canal, bueno, pues vas a ver que vamos a compartir muchas cosas de moda, de belleza, de glamour y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un directorial de maquillaje para realizar el viaje de día, sí, sobre todo, bueno, pues muy ad hoc a lo que es esta temporada de primavera verano, sí, cuando te puedes dar cuenta, pues son colores, la verdad, pues muy alegres, como es el naranja, que es un clásico en esta temporada, sí, y bueno, pues lo vamos a cumplir. Voy a presentar también con colores como un poco clarito, el color marrón, pues en la profundidad y unos labios, pues más o menos, ¿no? Tirándole más o menos a lo que son los colores marrones, ¿no? Entonces espero que te guste, que lo puedas recrear, sí, seguramente te vas a ver fantástica o puedes darte cuenta que es un look bastante sencillo, sí, y bueno, pues para hacerlo durante el día creo que está perfecto, ¿vale? Entonces espero que te guste, que lo puedas recrear y pues vamos a ver el paso más. Vamos a iniciar cepillando nuestra ceja para, bueno, pues después definir su forma, una vez que ya tengamos bien cepillada, vamos a empezar a aplicar nuestra textura, ya sea en polvo, gel o lápiz para definir su forma, principalmente el contorno, lo que más nos interesa, para que después rellenemos, ¿no? Con lo que tengamos en nuestro pincel o bien con el lápiz, ¿no? Una vez que tengas esta forma ya bien definida, con lo que queda en tu pincel o sutilmente con el lápiz, vamos a marcar el inicio para que quede lo más natural posible, ¿sale? Entonces asegúrate de rellenar muy bien, que quede un tono uniforme, sobre todo, no queden huecos sin rellenar y al último vamos a difuminar y a peinar los pelitos para retirar el exceso de productos también. Una vez que hayamos puesto nuestro primer, vamos a empezar a aplicar una sombra base que tiene que ser un tono carne, como más parecido a nuestra piel, y lo vamos a aplicar sobre todo en nuestro párpado, ¿sí? Para sellar y permitir que tengamos un mejor difuminado después. Ahora con nuestro pincel para difuminar, vamos a empezar a aplicar un tono naranja, ¿sí? En todo nuestro párpado, nuestra transición, lo que es el párpado fijo, ¿sí? Vamos a llegar casi también al lagrimal, ¿sí? Es importante que difumines muy bien esta aplicación y también vamos a depositar un poco en él, la esquina externa de nuestro ojo como dando un poco de profundidad con este mismo tono, ¿sí? Pero lo importante es que lo difumines muy bien, sale para que, bueno, pues después el color se vea mucho mejor. También en la parte de abajo, en la línea de las pestañas inferiores, vamos a aplicar esta combinación de colores, ¿sí? Para que todo el ojo quede, el contorno quede totalmente de este color naranja, pero asegúrate de difuminar muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es darle, pues un poco de acento, un poco de profundidad a nuestro ojo, justamente en la esquina externa, ¿sí? Y vamos a depositar el producto, es decir, esta sombra marrón oscuro, la vamos a depositar ahí, barriendo a lo mejor un poco. Y al último, ya cuando hayamos obtenido la intensidad que estamos buscando, vamos ahora a depositarla solamente con toquecitos, ¿sí? Pero mientras integramos, este, pues ahora sí que marcamos, pero ya al último vamos a dar toquecitos para saturar mejor de color. Y, bueno, tengamos una profundidad online. Y esta misma profundidad la vamos a seguir en la parte de abajo, con este mismo tono, ¿sí? Y la vamos a continuar, más o menos vamos a llegar un poco a la mitad de nuestro ojo, pero sobre la línea de las pestañas. Ahora sobre nuestro párpado móvil vamos a aplicar nuestra sombra protagonista, en este caso es un rosa muy, muy clarito, ¿sí? Y lo vamos a aplicar empezando desde el lagrimal pegado a la línea de las pestañas y lo vamos a ir depositando con toquecitos, subiendo, subiendo, hasta llegar más o menos a la mitad de nuestro párpado. Y después lo que es nuestro pincel lo vamos a comenzar a integrar ya con el tono de transición, de profundidad que tenemos, ¿sí? El naranjita y el marrón, pero solo con toquecitos. Y ahora con una sombra clara vamos a aplicar luz en nuestro arco de ceja. Y como puedes ver aquí, yo lo estoy aplicando mate, tú lo puedes aplicar igual brillosito como lo voy a hacer en el lagrimal. En el lagrimal voy a aplicar de nuevo el mismo rosita para que destelle y abra nuestra mirada. Ahora vamos a pasar a la parte de la definición de nuestra mirada. En este caso necesitamos un delineado muy dramático, solamente queremos un delineado que marque la línea de nuestras pestañas superiores. Si quieres sacar un poquito la colita muy, muy finita lo puedes hacer. Yo este maquillaje no lo quiero hacer así tan dramático, glamuroso, solamente quiero destacar algunos rasgos de mi mirada en este caso, ¿no? Entonces voy a delinear desde el lagrimal hasta la esquina externa, ¿sí? Y si quieres también lo puedes sellar o repasar aún más la intensidad de tu delineado con una sombra negra igual con toquecitos. Y de esta manera se va a ver aún más negro, ¿no? Pero trata de hacerlo lo mejor posible. Y como parte final, pues ahora tenemos la aplicación de nuestra máscara de pestañas. Rizamos y aplicamos una o dos capas a lo mucho de máscara de pestañas, ya sabes, saturando muy bien la base de nuestras pestañas. Y después con movimientos en zigzag vamos a empezar a distribuir el producto uniformemente para evitar que queden grumos. Puedes aplicar también en las pestañas inferiores una capa, igual con movimientos en zigzag para retirar cualquier grumo que se forme en ella. Ahora vamos a pasar al esquema de piel y, bueno, en este caso vamos a empezar a aplicar nuestra base de maquillaje con nuestra piel previamente preparada. Y lo vamos a aplicar justamente del centro hacia los extremos. Vamos a empezar a esparcirlo. Lo puedes hacer con esponja húmeda o con una brocha sintética, así como esta. El chiste es de que obtengas un tono uniforme, cubras imperfecciones, sobre todo hay que emparejar el tono de la piel, que es lo más importante y el objetivo de nuestra base de maquillaje. Y difuminar muy bien en los contornos, esto es en el cuello y en la línea del cabello. Entonces difumina muy bien, cubre lo más que puedas y obtenga un tono uniforme. Y para obtener un tono más luminoso vamos a empezar a aplicar un corrector más claro que el tono de nuestra piel para dar luz en ciertas zonas de nuestro rostro, principalmente en las zonas altas, como puedes ver aquí, en los pómulos o debajo de nuestras ojeras. Vamos a aplicar también en la punta de nuestra nariz, en el arco de cupido, la barbilla, un poco en tu frente. Y bueno, pues esto va a hacer que tu piel luzca más radiante, tu rostro más luminoso, sobre todo por ejemplo en esta temporada de primavera que lo que se busca es tener una piel luminosa. Entonces difumina muy bien esta aplicación para que no te queden manchas blancas en tu rostro. Ahora con tu polvo translúcido, pues sella levemente una fina capa de polvo, necesitamos para que sobre todo tu maquillaje sea más duradero, pero si quieres dejar tu base de maquillaje tal cual, para que se vea un aspecto muy natural, lo puedes hacer. Entonces lo único que te digo es difumines muy bien la aplicación del polvo. Ahora con un bronzer vamos a empezar a dar contour a nuestro rostro, esto es debajo de nuestros pómulos principalmente. Después vamos a pasarnos a la hernia del cabello, ya sabes, para disimular un poco lo amplio que es mi frente. Y también vamos a perfilar un poco la nariz, esto es en la punta y debajo de ella, pero esto sí, también difumina muy bien la aplicación para que no queden manchas cafés en tu rostro. Ahora vamos a tomar rubor y vamos a darle color a nuestro rostro, esto es darle vida precisamente en el centro de nuestro pómulo. Vamos a tomar la combinación de estos colores, esto me convenció un poco más para que se note, sí, y esto sí, va a ser difuminado hacia la 100 y al último lo vamos a integrar ya con la corrección que tenemos hecha previamente. Y finalmente vamos a aplicar nuestro iluminador sobre nuestros pómulos, principalmente en la punta de nuestra nariz, arco de cupido, también en nuestra barbilla y un poco si quieres solamente un poco en la frente, en mi caso, sí, para que nuestra piel luzca más radiante y luminosa. Y finalmente vamos a pasar ahora sí al esquema de labios, vamos a empezar ahora definiendo su forma, delineando el contorno, sí, para obtener unos labios más simétricos y bueno, pues nuestro maquillaje de labios dure aún más. Entonces cubre totalmente la superficie y ya después vamos a aplicar ahora sí nuestro labial elegido, sí, cubriendo precisamente todo el contorno incluso que haya dejado nuestro lápiz delineador, ¿sale? Y vamos a buscar obtener un tono uniforme en todos nuestros labios. Entonces hazlo con tu pincel para tener mejor precisión, sobre todo en los contornos, ¿no? Entonces hazlo cuidadosamente. Y aquí tenemos la primera parte de nuestro rostro maquillada para que puedas ver la diferencia contra la que no está maquillada. Creo que el cambio es muchísimo, ¿no? Y aquí está el antes, sí, y el después. Es una cosa que me encanta ver porque se ve totalmente la transformación. Espero que te haya gustado, que lo puedas recrear para que luzcas fabulosa en tus días de primavera-verano, sí, estoy segura que así será. Te doy las gracias por ver mi video. Nos vemos en el siguiente. Un beso. Bye. 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 Gracias por ver el video.